Mías, spoilers, spoilers míos en el vídeo. Vale, vale, perdón, sí, sí. ¿Más? Más. Ay, Dios. Pero yo quiero ver el marco, Valjer, ¿dónde está? ¿Qué marco? ¿Cómo es que qué marco? Si llevas media hora haciéndolo. Que lo está grabando, no está en directo. Ah, lo estoy grabando de momento, estoy grabando de momento. Ah. Que quiero, ahora que os tengo, quiero ponerlo bien y demás. Que de hecho luego te pediré ayuda porque he puesto un fondo de madera y ya está. Y luego hacemos uno guapo. No, no. Y veis como un anciano llega por detrás y le pega un alchazo a Valdo. Y muere. Y muere y media hora. Vale. Vale, pues estáis ahí. Es todo vuestro. Ahí voy, a mí, ¿no? Bueno, pues, a ver si queréis. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Pues habrá que ir a su guarida, ¿no? Yo me imagino a Rurix con el tío enganchado en plan como de por aquí, ¿sabes? Ando detrás de la camiseta. Y mira a la gente y le tiene así y dice, y estos os han dado tantos problemas y le deja caer. Del resto de cuerpo. Vale, chulito. Ya, ya. Pues Amari sale del sitio y se empieza a apoyar así en la pared. Es como... ¿Qué ha pasado aquí? Está dando ese cuento un poco de todo lo que ha pasado. Vale, como... Salgo ahí, bueno, eh... Espérate que se me olvidó el nombre. Ya volví a olvidar los de mi cara. 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 ¿Se te ha olvidado el nombre de qué? De mi personaje, o sea, imagínate. ¡Bien! De Meya, de Meya. De Meya sale ahí en plan todo para delante. Y se pone ahí delante del camino mirando hacia la casa esta. Porque la ha visto antes por la noche. Y la mira y dice, pues habrá que ir ahí. ¿Habrá que ir? Sí, está teniendo al tío ahí mirándose ya asustado. ¿Cuál poblerino? Bastante... Ese lo tenía yo, lo tenía yo así, cogido de... A Rubik se lo ha sacado. A Rubik a... Pero si lo saqué yo arrastrando, pero bueno. Sí, ustedes. Ah, lo sacaste tú, bueno, entre los dos. Voy a usar el peluche de ejemplo. Le cogen así. Yo del pie. Yo le cojo el piano que no tiene. Llevaso del pie así. Porque hay una madre. Lo tiran a la cara. Porque hay una madre que se lo ha arrancado. ¡Eh! A ver, yo no sé si... En este pueblo no hay justicia. En plan, no hay... No hay nadie, ¿no? Para hacer justicia, digo. Para que hagan lo que quieran con el que está vivo. ¿Veis que uno de los que se ha parado es... Es un... Espérate, que estoy intentando encontrar lo que quiero. Para pa... Para pa... Para pa... Joder. La música es demasiado épica para este momento. Sí, la verdad es que sí. ¿Veis que pasa un viejo hombre que de hecho tira percepción? Eh... Pull. Voy a bajar un poco el volumen. Vale, la paro. Y ahora se me descuadra todo. ¡Puta mí! Claro, se te va el míjaro. Claro, claro. Da igual, le puedes meter en plan... Pones así... Haces un corte ahí. No, haces join... Y ya está. Vale. Bien. Haces así, se le va las manos aquí a la... No, no permitís. No. No. Mierda. ¡Que me descuadra todo! ¡Qué me descuadra! Vale. No ha pasado nada. Seguimos como... ¿Y esto qué cojones? ¿Qué cojones pasa aquí? Aquí. Vale, vale, ya está. Vale. ¡Cao! Eh... ¡Toma! ¡Toma! Vale, ya está. ¿Ves que el que está hablando... Bull, que habla así... Con la voz un poco rota ya. Es el viejo... Bueno, el que visteis todos en la taberna. El viejo con muchas arrugas. Muy... El granjero. Eso es. ¡Hijo puta que me quitó el sitio, eh! Y os dice... Sí, ha habido... Ha habido gente que lo ha intentado, pero... Pero es muy difícil, porque... Porque, por ejemplo, la hermana Karalae, que... Que es la... Como la... La médica que tenemos por aquí, pues... Intentó hablar con... Con Daran para que le ayudara y... 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 Y bueno... No pudieron hacer nada. Son demasiados. Y aparte se ve que tienen un mago poderoso. Es... Muy difícil. Muy difícil. Y el burgo maestre... Pues tampoco puede hacer mucho porque... Porque al fin y al cabo no tiene ejército ni hombres. ¿Qué queréis hacer? Es que pretende que... A Madrid se está recomponiendo, o sea... Está ahí como... Dice que no tiene un ejército... Y somos cinco... Cuatro... ¿Qué vamos a hacer? Pues habrá que hacer un plan... Yo no soy la que está cargando al hombre ese. Vosotros podéis hacer con él. ¿Pero le vamos a preguntar algo más al hombre este? No sé. Creo que no hace falta. Ya nos ha dado toda la información. Y no podemos... No podemos reclutar a nadie. Lo que sea, algún... ¿Qué información le sacasteis al final? ¿Dónde estaba su guarida y...? Ah, no, no, no. No, no, no. ¿Nos tenía que llevar? Porque no nos lo querían. No, sí, nos dijo. Nos dijo. Es la casa abandonada. Ah, en una colina de no sé qué, ¿no? Podemos ir si queréis a avisar a... Al del bar. Decirle que ya sabemos dónde está su familia y que vamos a ir a por ellos. A él del bar. El del bar. O podemos ir a mirar alguno cómo es el terreno. Y mirar cómo eso. Observar lo de lejos. De lejos. Hacemos un reto. ¿Y Sildar no se apuntará? Pues no lo hemos vuelto a ver. No sé dónde está Sildar. Hombre, estaba un poco... Estás reventando la cama, así estás tú. Decía que iba a buscar por aquí primero y preguntar y eso, pero estaba buscando a su amigo el mago. Que eso me da sospechas. Es sospechoso. Es sospechoso porque el único mago que hay aquí resulta que es malo. Es sospechoso. La tripita no está contenta. Así que no sé, no sé. Sé que hemos salvado a Sildar, pero me está empezando a dar desconfianza. Que hay gente entonces mirándonos y tal y... Sí. Vale. Pues... Yo opto por ir primero a que vayamos uno o dos a mirar cómo es el sitio. Pues como... Yo cojo al que quedaba, al que estaba ahí reventado. Lo pongo de rodillas y le pego así un empujón con la pierna para adelante y lo tiro al suelo. Haced con él lo que queráis. ¿Lo dices a los del pueblo? Sí. Pues el viejo dice, habrá que llamar al burgo maestre, a ver qué dice. Y veis que se marcha. ¿Y lo del pueblo? El resto, algunos siguen, otros echando un paso para atrás, asustados. Pensad que lleva mucho tiempo esta gente teniendo el control de todo esto. Y que ya han intentado varias cosas. O sea que... Están asustados con las posibles consecuencias y demás que puedan tener. Genturra. Vale, pues antes de irme digo, uy, se me olvidaba. Voy a coger el torniquete. Se lo quita y se lo lleva. No, no, no. Veis como el tío rápidamente intenta quitarse el cinturón que lleva para sujetarse la cota de malla. Y consigue a duras penas hacerse algo de torniquete. Nunca ha perdido mucha sangre y acaba desmayándose. Por eso dije que había que cauterizar. Y se da la vuelta y se va hacia donde están ellas. Y así se está llorando. Y a María te hacía siempre intentando no echar la pota. Es que parece que estamos en una carnicería más que en otro sitio. Sí, sí, madre mía. Ya se le ha bajado la terminalina del cuerpo. Ya no está precisamente enfadada con esa gente. Ahora simplemente se le vienen las imágenes de un tubillo separándose del cuerpo y es como... ¿Y qué hacemos con los cadáveres? Fui yo que sí. A ver, la señora ha dicho que los saquemos fuera, no puedo dejarlos ahí. Que no me acuerdo del mapa. ¿Podríamos intentar utilizar la ropa para acercarnos? No, no, sí. ¿Os hago un disfraz? Yo no me pongo otra vez el disfraz, ¿eh? La última es pillé. No en plan disfrazarnos de ello, sino hacernos pasar porque somos también del bando, ¿eh? Sí, la capa roja es indiscutible. Vale, pues si queréis podemos aprovecharle la ropa. Uy, se ha desaparecido. Vale. Ojo al mapa. El mapa, el mapa. Vale, pues ya estáis ahí. Vale. Y ahora, pues vosotros diréis qué queréis hacer. Veis que vienen algunas personas y tal, ¿no? Que como a recoger a los cadáveres y demás, ¿vale? Bueno, los dejáis ahí ya veis que... A la gente que se ha ido yendo y viniendo veis que vienen un par como con... Con ropa de campesina normal y veis que los cogen y se los están llevando ahora mismo. Vale, ¿no queréis la ropa entonces o qué? Si la queréis coger, es el momento de decirlo. Hombre, pues sí. Podemos apacercarnos y pasar desapercibidos. Llevan... Una capa roja. Que es el distintivo que más o menos MySpace de ellos. Llevan unas armaduras de cuero, ligerillas, ¿vale? Y nada, el cinturón. Un cinturón y un poco más. Son humanos todos, ¿no? Son humanos todos, son humanos todos. Pero todos los de la marca son humanos. Los que conocéis, sí. Los que habéis visto. Claro que puede haber otras razas. No lo sabéis. Llevan debajo la salla, ¿vale? El hábito normal hasta las rodillas, un poco más abajo. Y las calzas y las botas y ya está. No llevan más. No es nada espectacular ni especial. Lo que más... El distintivo más grande que llevan ahora mismo sería la capa. Pues habrá que coger las capas. Sí, sí. Lo cogemos. Vale. Sí. Vale, pues cogéis las capas y ya el resto de huevos se los llevan. Vale. Pues vamos para allá entonces. Sí. 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 Bueno, la capa y eso se la ponen, imagino. ¿Os ponéis las capas? Sí. Hasta que nos sacamos del pueblo. Vale. Pero si está aquí al lado. Y si nos lo cruzamos. Claro, BF. Hay que pasar desapercibido un poquillo, aunque sea. Vale, pues os ponéis las capas y tiráis para arriba para la mansión, supongo, ¿no? Sí. Vale. Vamos a pillar. No tengo ni dados, ni... O sea, a lo mejor un descanso y tú no me digas mal. ¿Cómo estáis ahora mismo? No estáis mal, ¿no? Bueno. Me falta un espacio de conjuro y... Y los dos dados de adivinación que nos gasten. Es verdad. Así es. Vosotros decidís... A mí me parece que tienes unas ojeras brutales. Sí, es que tengo muchas ojeras. No digo yo, que llevo aquí. Ah, ha entendido María. Que me lo he pintado. Vosotros decidís seguir así, parar, hablar con alguien, esperar a que sea de noche, lo que queráis hacer. A ver, a mí si me dejáis cuatro horas de meditación, recupero los dados de adivinación y... Llevamos un poco más de ventaja ahí. Esto es una putada. Bueno, podemos esperar cerca. Escondernos en el... Uy, me gusta. Hombre, una idea es abordar a gente que esté bajando. Si suelen ir al bar a menudo, o al menos por las noches, parece que más fiesta. Podemos esperar. Pues esperamos en el bar. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Hasta, yo qué sé, más o menos por aquí. O debajo de esto. Y esperaríamos. Mientras se recupera a María. Y podemos observar cuánta gente pasada por aquí, o sea, por aquí podemos ver si bajan, suben. ¿Cuántas horas se suponen que quedan hasta que se hace de noche? No me acuerdo qué hora era. Pues ahora mismo habéis desayunado y habéis salido para allá. O sea, que serán las 12. Las 12 por ahí. Queda un ratajo. Queda un trecho. Podemos ir a la... Bueno, acercarnos a la granja de la señora esa a ver qué nos cuenta. Ahí ya no fuimos a hablar. Lo malo es que llevamos las capas. Hombre, podéis quitaroslas y doblarlas. Las quitamos, las ablas. No está pegada con los títes y esas cosas. Y si no, yo me ocupo de separar, que se me da bien. Dios mío, Rubén. A lo mejor se te va un pulmón por medio. Seguro que con tus geniales tiradas no separas ni la hierba. Eso es cierto. Lo que no separa es el hacha del suelo. Va a caminar por la hierba y se repara. Bueno, pues no sé, como prefiráis. Yo creo que estaría bien. Mi idea es abordarles en el camino. Si bajan ellos a comer, nos llevamos a otros cuantos. Si bajan a merendar, a otros cuantos. Así, porque a la torre de comida. Lo que estamos guardando aquí. Hay apilados. Venga, vale. Al final, entonces, os quedáis ahí, bajáis a la granja. O si queréis ir dos a la granja y dos nos quedamos. A ver, quiero mirar. No sé, tú dime. Los datos de adivinación se recuperan con un descanso largo, sí o sí. También valía uno corto. Juraría que era largo. Lo tienes que tener en tu ficha. A ver. A ver. A ver si llevo aquí la ficha. Voy a sacarla. Descanso prolongado. Descanso largo. Vale. ¿Vosotros diréis? Decidme. Decidme cosas. Son cuatro horas de descanso. Cosas. ¿Hay pájaros por la zona? Sí. Es algún palomo volando. Algún pajarillo más allá en los bosques. Un poco hay. A ver. No hay. No hay ninguno cercano. Así cerca, cerca. No. Pues es que si no usaba. Lo de hablar con los animales. ¿Lo tenías ya? Sí. Ah, es que me puede. Sí, sí, sí. ¿Te crees este editor o qué? ¿Con las águilas? Claro. Pues ahora mismo no ves. De hecho, tienen que ser con alguna inteligencia o algo así, ¿no? No, pone que el conocimiento de muchas bestias están limitadas por su inteligencia. O sea. Eso es. Si eres una piedra, pues no tienes inteligencia. Pero vamos que un conejo no tendrá la misma inteligencia que un pájaro. Exacto. Claro, pero y lo mismo. Un pájaro chiquitino, una paloma. No es la misma que un búho o un águila. Que no hay nada. Ahí, hola, paloma. Y la paloma. Y la paloma, hola, hola, hola. Cerca ahora mismo no te doy nada, ¿vale? ¿Has visto algo? Como el doctor Dulice. ¿Mío? ¿Mío? Y es una gaviota y se lo oye. ¿Mío? 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 No me ha agradado mucho la idea, pero bueno. ¿Tiráis sigilo o os quedáis simplemente ahí apostados? ¿Sigilo? No. Hombre, yo por lo menos sí. Vale. Pues tira sigilo. Guau. Vamos a ello. Sigilo. Joder, menos mal. Le he dado... Ojo, 24. ¿Cómo sí? Menos mal que tengo 7 de... ¿Habéis perdido de vista de Mella? Soy una sombra. ¿Es transparente? Rurik está en mitad del camino, así. Valdos se ha quedado un poco un arbusto, pero... Rurik está sin ser. Otra vez, bien. Ya Marín y Mella se han escondido más o menos bien. ¿Vale? Soy una sombra. ¿No hay tiempo para esconderse mejor o...? ¿Cuánto queréis esperar? Cuatro horas, ¿no? Si son cuatro horas, a Marín se pone a meditar. El descanso largo a Marín es de ocho. Pero ella, por ser el foco, medita solo cuatro. Pero no es lo mismo el descanso que lo que tú tengas que hacer de meditar. El descanso son ocho horas. Tú meditas en vez de dormir, ¿vale? Es decir, son ocho horas en las que no hagas nada que sea combatir, correr, tirar chequeos de percepción, de historias de esas, ¿vale? De hecho, esas ocho horas las podéis pasar sentados y sería un descanso largo, ¿vale? Ah, vale. Que no es necesario ponerte a meditar, por ejemplo. Sí. Vale, pues entonces de momento está ahí descansando. Vale. Sí, estáis parados. O sea, todo lo que estáis haciendo es descanso. A ver si... Pero damos ocho horas, muy complicado. ¿Aguantáis cuatro horas ahí? No lo he hecho. Ocho horas hay mucho. Sí. ¿Cuatro horas? A ver qué pasa. Una, dos, tres, cuatro. A las cuatro de la tarde. En cuatro horas creo que voy a intentar esconderme mejor. Vale, tira, tira para esconderte. Tengo cuatro horas para esconderme yo creo que... Sí, tira, tira. Si te hace ilusión... Yo me voy a poner igual, pero... Yo, yo, yo me he escondido. Vale. ¡Ay, no carga! Baldo, estás tumbado en la calle diciendo... ¡Tín, tín, 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 tín! Vale, o sea, no... No pasa nada. No, no, estáis bailando La conga De jadisco en medio de la calle Nada, pasan Pasan las cuatro horas, ¿vale? Pasan las cuatro horas Y no pasa nadie con capa roja Pasan las cuatro horas La tira de maría empieza a hacer Son las cuatro de la tarde No habéis comido Habrá que merendar Y pasa la gente y nada Venga, vamos a comer algo, por favor Tirar Es verdad, ¿qué nos pusiste de comida? Tiramos Tirar investigación Todos Investigación La investigasado ¿Vale? ¿Va a ser la buena? Toma Atenta en la apencia Toma Es un crítico Vale Recordáis todos Todos menos Valdos Recordáis Porque en la cabeza De Valdos era ¿Vale? Recordáis todos Que Os viene así a la mente Durante estas cuatro horas Que no tenéis nada que hacer Os viene un poco a la mente Lo que cuando habéis sacado al tío Ha dicho el hombre ¿Vale? Que Una especie de sacerdotisa De curandera del pueblo ¿Vale? Había contactado con Con otro hombre llamado Daran ¿Daran? Voy a apuntar Char No era clar Daran Que había contactado con otro hombre llamado Daran ¿Vale? Para intentar Eliminar O parar A los de la marca roja ¿Vale? Y bueno Recordáis que eso Que lo habían intentado Y tal Pero que Nada más ¿Vale? Os viene a la mente Si recuerdo Ah ¿Y esta gente? ¿Vale? ¿Dónde estarán? Ajá ¿Y si vamos a buscarlos? A lo mejor tienen información Os cambié Off topic Os cambié las raciones Y os las puse Por Comida Es decir La multipliqué por tres Para que fuera desayuno Comida y cena Y os cambié el peso Y demás ¿Vale? Está ya todo Medio Pues a Marí creo que se va a comer una Y mientras están En esas horas Sentados y en cena En ese momento de comida Me voy a restar una Y ya está Podéis poner Las raciones Si le dais A la exclamación Podéis poneros Las raciones Como Recurso Si la ponéis Como recurso A la derecha Encima de las habilidades Os aparece Ración Y solo tenéis que darle A la flechita Para abajo Gracias ¿Cómo? No No lo vuelvo a repetir Es que no No lo he entendido La verdad Tienes las raciones En la exclamación Hay una exclamación En ración Bueno Yo no tengo Raciones Ah Pero Y lo pones como recurso Y donde sale Ah Usar como recurso Encima de las habilidades A la derecha Debajo de los defectos Ideales Y demás Ah Aquí Es verdad Vale ya está Ya lo tengo Para subir y bajar Ya está Ya Sí Yo también O seis Me he comido Un casito de Tranquilamente Vale Sí, sí Con toda la carga Yo me como un bocatalomo Vale Vale El pasear También cuenta Como descanso Sí Andar tranquilamente No es problema Ninguno Vale Pues podemos ir A por esta gente A buscar Pero donde estaban No sé Podemos ir A El hombre parece un grafero Podemos ir a la granja Recordáis que el hombre Os lo habéis cruzado En la taberna Por ejemplo O en la taberna También En mi sitio En mi sitio Voy a la taberna Busca mi sitio Pues vamos Para allá Vamos y le preguntamos Donde está La sacerdotisa Esta Vale Bueno Nos quitaré Por favor Bueno para ti No Que has hecho Lo de los No Todavía no Joder Necesito Ocho horas Llevamos cuatro Oye Llevamos una mitad Pues lo que vamos Para allá Joder Vamos a tardar Cuatro horas En llegar Tardáis Treinta segundos Un minuto En llegar A la taberna A media calle Que me refiero A que vamos para allá Y hacemos lo que sea Si os ponéis A hablar con la gente Y a indagar Y demás Ya no cuenta Como hasta luego Descanso Vale Ya no cuenta Como descanso No Ya seguís Si habláis Os ponéis a conversar A buscar cosas Y demás Ya El descanso Es como estar en casa Ganduleando un poco ¿Vale? O andar Menor de no sé cuánto era Estaba por ahí puesto Pero si os ponéis ya A buscar gente A indagar Y demás Ya El descanso para Bueno chicos Os veis vosotros Yo me quedo aquí Dando vueltas al pueblo Paseando ¿Vale? La verdad En dos círculos Y la gente ¿Qué la pasa? Descanso Descanso A esta nunca No os preocupéis Y se corta el descanso Y luego Tiene que volver a hacer Cuatro horas Puedes ir Sin adivinación Que no pasa nada ¿Sabes? Me vais a morir De todos modos No Vale pues El plan es sobrevivir ¿Vais a la taberna entonces? Sí Sí A buscar Pues pasáis a la taberna El granjero no está Y ahí veis Algunos mineros Los veis mineros Sobre todo Porque van muy manchados De carbón Hay algunos enanos Algunos hombres ¿Vale? Sobre todo Enanos y hombres Un par de mesas ocupadas Están hablando Tranquilamente entre ellos ¿Y? Lo que queráis Entráis ¿Qué hacéis? No está el señor Vamos a la granja entonces Pero no sabemos Dónde está la granja Valdos Sí ¿La de la maruja? Bueno La granja No sé La que haya en el pueblo Hay muchas granjas Pero la de la maruja Pues sí Era la de la maruja Vale, sí Está aquí al este Salimos Y al este A mano derecha Salís Vais al este Vamos, vamos A mano derecha Salís al este A mano derecha Y Eh, pero ¿Por qué salimos de ahí? Que de hecho Cuando salís Os quedáis pensando Este está a la izquierda Y está diciendo A mano derecha Me sale hasta la mano Por aquí ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, es que yo estaba pensando Que estábamos aquí abajo ¿No estábamos aquí abajo? No Estamos aquí en la posada Que perdió Que va No lo sabes tú bien Vale, pues venid Seguidme, chicos Seguidme Sí, lo seguís Seguidme Lo sigue dudosamente Que otra Se me ha abierto el shit Vale, vais todos ahí con él Y nada, llegáis a A la granja de Alderleaf Hoja de aliso Alderleaf Hoja de aliso Tallada en el cartel cuadradito Así en la entrada pegado No colgando Con tipo taberna Sino en la encima de la puerta Pero es una hoja de un aliso Y vosotros primero Que a mí me da la risa ¿Qué hacéis? Espera que es que Se la queda sin materia Ah, vale, vale Ahora cuando se los pongan Para empezar a hablar así ¡Uuuh! No, no Sin hablar Vale, perfecto Sabía yo que se iba Se iban a caer sin materia Vale ¡Mierda! ¡Mierda! Se ha rayado y todo Estamos abriendo la boca Sin hablar Para que se rayara Eres una mala persona ¿Vale? Y yo me cago en tuya Yo estoy aquí con cuatro pantallas Luego os lo voy a poner Solamente para que lo veáis Así rápidamente Las una, dos, tres, cuatro pantallas Que tengo aquí ¿Dónde estáis todos? ¿A dónde vas sin pantallas? Y me faltan Y me faltan pantallas ¡Oh, my God! No lo voy a llamar No lo voy a llamar Que tengo una De cosas Vale, pues a María Hace así Con su pelito Y dice Bueno, voy a llamar yo Y se acerca como En todas las cartas que ha hecho Ir a Colpecitos de la puerta Vale Llamáis Y se oyen Nos hemos ido a tomar por culo, ¿no? ¿Qué se oyen? ¿Qué haces con el lápiz? Vale ¿Qué casteas? Y se oyen Se oyen unos pasitos ¿Quién es? Hola Soy Una Viajera Hola, viajera Y abre la puerta ¿Veis? ¿Veis a una...? El chucó el teléfono Yo de Soy yo Y de Oren Siempre ¡Pizza! Soy yo Hola Soy yo Vale, abrís Y veis a A una mediana De un De mediana edad Para ello Sabéis que son unos Cuarenta y tantos años ¿Vale? La veis entre joven ¿Vale? Como de unos treinta De edad normal ¿Vale? De edad humana Y la veis Con una cara sonriente Agradable Con las manos así Cogidas ¿Vale? Y hago así Y aparezco Y la hago Como una mediana Como tú En este momento Vale Y hace así Tenía que hacer lo que fuera Outtopic Me da igual No, no Lo has hecho ¿No? Lo has hecho Ya Lo has hecho Así que ya está Y me apoyo En la puerta Así Sí, sí Por favor Hazlo Apóyate en el armario De atrás Te mira un poco Extrañada Y dice Vaya viejo Tan gracioso Ay viejo Verde Bueno ¿Qué deseáis? ¿Qué queréis? Pues Pues mira Mis compañeros Y yo Estamos de paso Aquí en este pueblo Y Y yo Bueno Ellos nos han contado Un poco Toda esa historia De los de Y se Y le ha Se acerca un poco De la marca roja Ah sí Esos bribones Siempre están Andando por saco A todo el mundo A mí a veces Hasta entran A robarme A la granja Son muy malas personas Qué gente De verdad Pues Pues bueno Hemos tenido Una especie De Querella Con ellos Y Y digamos Que cuatro Pues Pues Se han ido Al cielo Uy Voy a decir Que mal Porque no me gusta Nunca que la gente Muera Pero tampoco Les venía mal Pasad Pasad No os quedéis ahí No precisamente Caminando Pero Os dice Vale Si pues Pasad No os quedéis ahí Pasad Veis una casa Casi toda de madera ¿Vale? Es de tamaño Humano La mayoría De las cosas Algunos muebles Si que son Por ejemplo La mesa Y hay un par de sillas Para Para medianos Pero la mayoría De los muebles Son de De humanos Vale No No ha conseguido Encontrar Ni tan Está acostumbrada Digamos Es una ciudad De humanos Y está acostumbrada A todo ello Y nada Veis Algunos candiles Por la pared Veis Un pequeño fogón ¿Vale? Es como Una sola habitación Con una escalera Que sube En la habitación Veis El Típico fogón No sé No sé No sé Si los habéis visto De cocinar De leña Que tiene como Una puertecita Para meter la leña Abajo Hay como Un cuadrado Que es el horno Y arriba Tiene los Los círculos Que los puedes quitar ¿Vale? Es grande Es grandota Y Y bueno De decoración Veis sobre todo Flores colgadas Algunos dibujos Que ha hecho ahí Algunas pinturas ¿Vale? Veis que es una Una persona Bastante agradable Eso a María Le llama mucho la atención Se cae mirando todo Como súper en modo Y Y dice Bueno pues Sentaros si queréis No tengo muchas sillas Porque no suelo recibir visitas Pero bueno ¿Queréis té O algo de De beber? No Estoy bien Por detrás Porque Todas cosas son Muy pequeñitas Para ellas Vale pues Pues nada Que Nada Como gustéis Y de repente Oís unos pasitos Corriendo Taca 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 Y se abre la puerta Que tenéis enfrente Que da A la A la A la granja ¿Vale? Lo que suponéis que da la granja Se abre de golpe ¡Mamá! Hola Hola Tío Que viene con paquete Mira Mira su madre Dice Hola mamá He encontrado Una planta con muchos caracoles ¿Quiénes son? Ay que adorable Y dice su madre ¿Dices eso? Si Lo dice Y el niño cuando Dices lo de que adorable ¿No? O no Y el niño se queda así un poco Como sonrojado Mirándote ¿Quién es eso? Y dice Pues no lo sé Acaban de entrar Pero ¿A que no sabes a quién Les han hecho frente? A esos tipos malos De la marca roja Y dice Y se le abren los ojos Como platos Se le iluminan Y dice Yo quería Yo siempre he querido Ser aventurero ¿Y qué habéis hecho? ¿Y qué habéis hecho? La madre nos mira así Con cara un poco de Pues mira niño Nos mira con cara Un poco de preocupada A ver que contáis Yo le iba a coger Le iba a contar Pues a Marisa Acerca al niño Y se agacha así Para estar No sé como de alto es Pero Me imagino que chiquitín Tiene unos Ocho años Más o menos Siete Es Bueno Y a ser mediano Es bastante pequeñito O sea Ochenta centímetros Un metro Un metro y algo Es chiquitín Pues se agacha Para estar a su altura Y le enseña la capa roja Y le dice Pues mira Les hemos quitado sus capas Para que ya no sean malos ¡Hala! Y yo Mira así Y te coge a ti Y a Marí Que estás arriba Te estira así un poco Para que te vuelvas a agachar Como para decirte algo al oído Te agachas, ¿no? Sí, sí Y dice Yo conozco una entrada secreta A su mansión Puto niño Que nos va a llevar ¿Hazla en serio? Y mira a su madre Y te haces Y dice la madre ¿Qué estarás tramando ya? Y si me dices ¿Cuál es? Te regalo la capa Hostia Hostia Pilote Mira a su madre Pero también Pero también Me tienes que prometer Que no te vas a acercar ahí Nunca más Nunca más Que a los cascos Agita la cabeza rápidamente Nunca más Nunca más Y le dice Mamá ¿Puedo salir a jugar al jardín con ellos? Y dice Nada madre Sí Pero tener cuidado ¿Vale? Y os mira a vosotros Y dice Tener cuidado Por favor Y dice Seguro que os va a preguntar Por las espadas Por Como lucháis Por vuestras aventuras Lleva toda la vida Sin un aventurero Y cada vez que se junta con Daran Viene con más pájaros en la cabeza Daran mira Pues precisamente Eso también veníamos a A preguntar de hecho Pues Daran Era Era un viejo aventurero La verdad es que ha sido explorador Ha recorrido mucho Mucho mundo Y Y tiene como Un huertecillo Al norte de la ciudad Seguro que cuando habéis entrado Medio lo habéis visto A la derecha Conforme entráis El primer Caminito que sale Si seguís para adelante Tiene su huerto Tú de Mella Cuando te lo dice Recuerdas Que es en la colina En la que estuviste Durmiendo El huertecillo Viste Es como un bosquecillo Y un huertecillo Super bien cuidado Te acuerdas Que lo tenía con mucho cariño Y mucho mimo Pues ese es su huerto ¿Vale? El de Daran Pues ahí está Por de Mella Asiente así como Diciendo ya hasta donde Pues si queréis hablar con él Lleva mucho tiempo retirado Y ahora simplemente se dedica A comerciar Y un poco a la minería Y ayudar en el pueblo Pero Y con su huerto Pero bueno Seguro que algo Algo os puede contar Y el niño Te estás tirando De la Del traje Que lleva De la túnica Vamos, vamos, vamos Vale Pues Si queréis Tienes que preguntar algo más Pues Amarillo Se sale primero Con el niño Para ir Saldremos todos Pero habrá Que hacer algo Para Bueno Primero descubrimos Por donde se entra Y luego vamos a hablar Con el otro hombre O primero Vamos No Idealógico ¿No? Ah Y Y primero hablar Con el hombre O sea Primero que nos diga Donde está la entrada Y segundo Luego ir a hablar Con el otro hombre Vale Sí Porque ya Todos hemos hablado Sí Sí Vale Pues salir Salir Detrás del niño Veis A Amarillo Le agarra al niño Así un poquito Del brazo Y dice Pero cerquita de mí Vale, vale Y le encantadísimo De la vida Él solo está pensando En su capita Te coge así Dos dedos de la mano Vale Así Y te vas tirando Por aquí Por aquí Veis la granja Igual que está Súper bien cuidada Es grande Tiene una zona Con trigo Y cebada Cultivado Y tiene pues Varias cañas Con tomates Con berenjenas Veis lechugas Veis de todo Vale, veis Un poquito de todo Salir de la granja Y os dirigís Por los campos que hay Hasta el bosque Vale Y mientras tanto os dice Es que una vez Vi unos hombres Muy feos Muy feos Y eran un poco gordos Salir de nuestro huerto De noche Y los seguí Y encontré Que estaba este hueco Venid, venid Y os lleva por ahí Y encontráis Que entre el bosque Hay un Un senderillo Entre los árboles Que no está muy pisado Veis A Marí se fija Sobre todo Por su Su mucho tiempo En los bosques Ve que hay Algunas ramillas rotas Que el suelo No está Está pisado Que no veis las huellas Pero que no es El típico suelo regular Que veis a los lados Vale De hecho veis que no hay una senda Aquí hay muchas Vale Y veis sendas de animales También y demás Vale Pero te cojas un poco Más o menos del tamaño De eso Ves que han pasado Hombres por ahí Y os lleva Y Y aquí en la En la Y en la Como en la falda de la montañita Que subiría hacia arriba Veis como Un pequeño agujero Como un pequeño túnel Excavado En la En la roca Vale Que es oscuro Hacia adentro Y que bueno Que se adentra Y por aquí Entraron ellos Y ya se fueron Y ya no sé más Pero quiero ir a combatirlos Como vosotros No 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 Te mira así un poco No Yo pensaba Que me llevaríais Pero es que Primero tienes que entrenar Pero entreno mucho Con Naran Cuando sea más mayor Es mejor Como recomendación Empezar por aventuras Un poco más suaves Antes que Ir de repente Aquí encontrar los manos Vale Y que me recomendáis Vosotros que sois aventureros Ya habéis hecho tantas aventuras A ver aventureros Contadle alguna De vuestras razañas ¿Por qué visión puede empezar? Seguro Seguro que Val Lo sabe decirle algo Que eres muy mayor Que la mides media ¿No? No va a andar mejor Para que le mande algo en medio Y a Maril le mira Como diciendo No te pases por favor En plan Le lanza así una mirada De Cuidado Pero va a acabar Un niño muerto por ahí Seguro que tantas cosas Algo suave Algo suave para empezar Puede salvar algún Animal Herido Sí, sí Eso es bueno Yo no creo que sea No creo que sea el mejor ejemplo Para darle Salvar animalitos Te mira a ti de en ella Y se queda Con los ojos aún Más abiertos Si es posible No se haya fijado en ti ¡Hala! ¿Y tú qué eres? No habéis hecho tantos Vale, a ver Podemos seguir con la conversación Mientras volvemos ¿Vale? Que este sitio no me inspira a confiar Vale, vale Y se queda Y va como delante tuyo Así andando de espaldas Mirándote Y tienes cuerdos ¡Qué guay! Está flipadísimo contigo Y dice ¿Entonces Salvar a un animalillo? Sí Sí Será mi primera misión Ala Pues salva a muchos Vale No pueden hacerse tus amigos También Empieza por un oso No Ardillas Conexos Se lo comen ¿Sabes? Al niño Vale También puedes hacer encargos a la gente Que eso también lo hacen los aventureros También lo haré Hacer recados A la gente del pueblo A tu madre Pues ya ayuda mucho a Lara en el huerto Pues intentaré Pues mira Ya estás iniciándote ya En ser explorado ¡Qué guay! Está Es pletórico el chaval Está ahí Flipándolo en colores De hecho Estáis ya llegando En los campos Por aquí Más o menos Ya llegando a la granja Y dice Voy a avisar a mi mamá Y sale corriendo Y se mete ahí Entre el trigo Y todo Y le oís que Va a abrir la puerta Y se oye gritar ¡Va, va, va, va! Ya ves Vale, ahora ¿Qué hacéis vosotros? No digáis nada Pero se ha olvidado de la capa Sí, eso Lo estaba pensando justo Que se ha olvidado de la capa Es cosa de niños Se le va mucho Cuando acabemos Se la traemos Sí, porque ahora mismo Dársela puede ser peligroso Que la lleve por ahí puesta Y que le vean Vamos a casa del hombre este El señor Sí Vale Me parece correcto Era esto, ¿no? Darán Ahí arriba, efectivamente Voy a echar un meo rápido Y vengo ¿Cómo? Llévate la cámara Y el micro, ¿no? No, que No sea como alberca Cuando va a mea Se lo escucha hacer pis Mira ¿Hago así? Un salto Joder con la mierda de mi Que eso Es Desactívalo Ya lo he quitado Qué asco Yo tengo momentos En los que Discord Se me muere Y de repente Se escuchan las frases Que habéis dicho Todas juntas A la vez, ¿sabes? A ver si me he quitado Y es una bomba Y claro Yolo Me entra de todo ¿Qué te has perdido? Que te lo cuento No, no Si me enteras Al final Pero Amarí con instintos de madre Se me ha ocurrido Se me ha ocurrido una escena Pero al final He dicho no ¿Por qué? Va a ser demasiado río Cuando le has dicho Le quitamos las capas Y voy a levantar yo el dedo Y también, ¿sabes? Que alguien le tapase la boca corriendo Pero no Y un pie Con las capas y un pie Con que comiendo, ¿eh? No abras la veda ¿Y qué pie usas? No abras la veda de comer Mientras hablamos aquí Una chuché Una nube No, no he vuelto Ya te has ido Te has ido Ya estoy Ya estoy Peso dos kilos menos Por otro día Madre Es que me estaba meando mucho, ¿eh? Llegó meando De que hemos empezado Joder, voy a haberlo dicho No pasa nada He querido por lo menos darle Vale, pues ¿Qué habéis hecho? ¿Qué hacéis? Nos hemos cargado todo el pueblo Y los hemos quemado Vale Sí, ya están cenidos Se acabó la partida Y ha tirado una atómica ¿Veis como ha ido un dragón? No, de verdad Contadme Que hemos ido al Leathermatch Orchard Hemos ido a ver a este hombre A ver A ver que se cuenta Voy Darme un segundo Me derrame los pasteles Vale Juego, a ver Vale Pues nada Otra vez Toc, toc En la puerta Toc, toc, toc Sí No, no Sí Esto es como La pelea de ver Quien llama Sufrí un infarto A la puerta Pues igual Llamáis a la puerta No pasa nada Esperáis un tiempo prudencial Y no pasa nada Llamas más fuerte Que a lo mismo Está Teniente Ruri se acerca A ver si ve algo Por las ventanas A ver si hay alguien dentro Ahora mismo no veis Nadie dentro Veis, hay una ventana Y tal Y no veis movimiento Está la puerta Pues voy por detrás Al huerto Al huerto A ver si está ahí Haciendo sus cosas De huerte año ¿Qué? ¿Sus cosas de huerto? Sus cosas de huerto De huerto Sus cosas de huerte año Joder Vais por detrás Lo veis en el huerto Está medio cantando Veis a A un hombre De metro setenta Metro Entre metro setenta Sí, metro setenta Está tranquilamente En el huerto De espaldas Vestido Con ropas de campesino Ahora mismo Y nada Y está ahí A su marcha Hola Se da la vuelta Y veis que es Veis que es Un semielfo ¿Vale? Uh Eh De De Echando a cuentas De personas De unos treinta Y muchos Cuarenta años ¿Vale? Con el pelo Blanco Liso ¿Vale? Lo veis Con la cara La cara oscura Pero O sea La cara un poco Demasiado oscura Para ser un elfo Por así decirlo Pero lleva Mucho tiempo En el huerto Y ya es un poco Así ¿Vale? Pero aún así Le veis La cara de elfo De piel tersa ¿Vale? Es bastante atractivo Hola ¿Qué deseáis? Espérate que tengo que Meterme del personaje Hola ¿Cómo estáis? ¿Eres Daran? Sí Así me llaman Así Así es Es mi nombre Así me llaman Te está viendo a tía Marí Y Dame un segundo Que te está viendo a Marí Y Tía Me imagino A Marí delante Y los otros tres detrás Ahí Ahí así ¿Qué has tirado? ¿Qué tirado has hecho? ¿Qué has tirado? ¿Lo habéis visto? No lo habéis visto Vale, vale En la grabación se ve bueno Luego tengo que ver Cómo hago eso Vale, no pasa nada Proseguimos Nada Le va a tirar Se acerca a ti Se acicala Se acicala un poco el pelo Se sacude la ropa Se esparce las manos Y dice Sí, cuéntame ¿Qué deseáis? Pues el caso es que No sé si te has enterado Pero hemos tenido Hace unas horas Una pelea En la posada Y Nos hemos llevado por Adelante a cuatro De la marca roja De nueva pelea Pues mira Sabía que estabais Por la ciudad Porque la gente Es un pueblo pequeño Y habla mucho Pero A esto no me había Mis oídos No había llegado todavía Llevo toda la mañana En el huerto Y No me había enterado Pues Pues muchas gracias Porque Llevan mucho tiempo Siendo una molestia Y Hemos intentado Plantarse cara Pero No sé Es bastante difícil Porque no tenemos Suficiente gente Nadie quiere Meterse en medio El El burgo maestre No quiere hacer nada Está muy acojonado Y no No quiere hacer nada Así que Les han comentado Que tú lo intentaste Con Con ayuda De una sacerdotisa Sí Con Joder Emilio y los nombres Con Te vas a tener Si me los apunto Pero es que en verdad Apuntármelos todos Pues Como se llama Es que No le veis Pero Está ahí Sí Pero está ahí Un baú Que la cabeza No llega a tocar La cama El mío El mío Muchas veces La pone En plan La parte de arriba La cabeza La pone En la cama O sea Durma así Girao Sí 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 Ala Ahora cuando se lo voy a poner Hacemos eso Cuando se lo voy a poner Hacemos eso No Si os estoy escuchando Ah coño Estás bien Coño me he hecho sangre No te rompan los dedos Son los cascos asesinos Te han mordido No Es que no sé si lo veis La pegatina que tiene por aquí Ah joder Pero no te cortes los dos dedos Y hace así Hace así La pegatina esta Pero ¿Por qué? ¿Sabes? Pifia Eso es Pifia Se quita los cascos Y empieza a rascarse La cara con ella El casco Tiene un crítico Ah juez Me meto sangre En los dos dedos Es que En los dos dedos Te permito Que tiras cura de heridas Vale A ver si te sana Si Si quieres ir A por algo No pasa nada Te No 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 Te convalidamos No no ya está Ahora luego lo miraré Ay joder Me he hecho daño Para mear y no echar gota Está afilado eso No te cortes No te cortes otra vez Por favor No se si ve Lo rojo Ah no Ah eso de ahí No es pegatina Es el típico metal Que está pegado Pues escúchame Luego eso Vamos a A forjar cuchillos Con eso Porque la hostia puta Haces así te cortas Si Hola joder Otra vez No Es que no es Es que no es Es que no es No es No es Venga Darán O Darón Darán La sacerdotisa Si con Con Garael Intentamos hace tiempo Garael Convencer al burgo maestre De que De forjar alguna especie De milicia O algo Para ir a por ellos De hecho Bueno de hecho Yo pertenezco a A una orden En concreta Que llevamos Mucho tiempo Intentando proteger Las tierras De De Netherwinter Y Y bueno No he conseguido Traer aquí a nadie De ellos Para echarme una mano Están muy ocupados En mucho pillaje En muchos asaltos Durante En toda la En toda la comarca Y es muy complicado Traer aquí a alguien Soy el único que está aquí Porque Porque bueno Esta fue mi ciudad natal Al fin y al cabo Y Después de tanta aventura Vuelto a A mis orígenes Y nos estarías de una mano Nosotros Uff Puedo dar algunos Son cuatro o menos Pero Estoy ya un poco cansado Y me retiré Hace mucho Y Y no Me voy a mantener De momento en el huerto Pero Si podíais Echarme Echarme una mano Con algo Eh Ahora quiere ayudar Con el huerto No si para pedir Vamos Para eso si que está Porque Porque He oído Varias historias De algunos Mineros Que están Que van Al noroeste Vale De aquí Te da un segundo Que lo leo Si nos salimos Del mapa ya Se sacó Un folio Vale Vale He hablado Me han contado Algunas historias De Muertos Vivientes Y no muertos A los que Bueno Que Perdón Empiezo Eh Un Varios mineros Me han contado Que han pasado Por la Buscando oro En la En En unas minas Conocidas Como Como El pozo Del viejo búho Vale Que están Un par de días Al norte De Al norte Noreste De aquí Y me han contado Que últimamente Hay cosas extrañas Que algunos han visto A muertos Caminando Y demás Y es cierto Que Que Yo llegué A descubrir Unas viejas Ruinas Eh Que se conocían Como Netherill Y es posible Que hay algún poder Mágico Por allí Ya que Os veo fuertes Y habéis convertido A la marca roja Si me pudierais Echar una mano Con eso Cuando podáis Os lo agradecería Muchísimo Eh Yo Tanto yo Como Fandaling Como todos Los mineros Porque Si han visto Lo que han visto No hay nada bueno Rondando por ahí Y Y no puede ser Algo bueno Para la ciudad Ni para la comarca Pero que necesitáis Exactamente De ese sitio Simplemente Limpiarlo Indagar Sí ¿De cuánto estamos hablando? Ay, Dios mío Ruri Por favor Que perro Que perro Que perro Porque pinta aventurero No tienes Vamos a decir Llevo ya mucho tiempo Entonces No sé cuánto Has podido sacar De aquí De la huerta Os puedo dar Algo de comer Y alojamientos Si lo necesitáis Pero Pero poco más Simplemente Podría hablar Con la orden Del guantelete Que se llama así La orden Ese es un paréntesis Mío ¿Dónde está esa orden? Un paréntesis Está repartida Por todo Por todo Por todo Neverwinter Digamos que El cúmulo más grande Donde nos solemos reunir Una vez al año Sería en La propia ciudad De Neverwinter Y Bueno Podría hacer Que Que os uniréis A esta A esta orden Teníais que cumplir Unos requisitos No es fácil Entrar en ella Pero sería Mi Mi recompensa No podría hacer Hacer mucho más Salvo Lo que podáis encontrar allí Lo que encontréis En 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 Pues Pues Podéis Quedaroslo Básicamente Vale Bueno Lo pensaremos Extraño Que Que Un enano pregunte Tanto por oro No suele ser Muy común Lo buscan Pero No lo piden Por así decirlo Te mira un poco raro Como que Le descuadras un poco No es normal En los enanos Te ve como Sabes Como que te ve un poco Medio No avaricioso Si no Si un poquillo así Tirando a No mola Este nano No me di cuadra No me gusta Sabes No le convences No Hay algo ahí Que Cada nano es un mundo Si Si es cierto Pues nada Chicos Si Si hay algo más En lo que En lo que os puede ayudar Decidme Que fue de De esta sacerdotisa De Darael Es que a María Es muy preguntona Tío Está bien La idea del rol Es Esa Necesito Yo no sé Si están oyendo Pero están gritando En la calle O sea Si No lo sé Oye Si algo Decidme Y me muteo No No se oye Vale guay Si no ve calentando aceite Para estirarlo por la ventana Vale Si no Va a ser lo siguiente Pues O unos huevos Garael se encarga Del santuario De la suerte Que está aquí Cerca de De la plaza del pueblo Podéis acercaros Y Y preguntar por ella Seguramente esté cerca O en la casa de detrás Que sería Sería donde vive Vale Pues Como nos hemos dado cuenta De que había ahí algo Ve Cuando pasasteis Por la noche Visteis una capillita Allí montada Que lo dije Creo Pero no había nadie No creo que la vi yo Sin más La vi yo Cuando me di la vuelta Esa No la visteis todo En realidad Lo que pasasteis Hasta El escudo de león Ah La Shrine of Luck Exacto Que es la capilla Del santuario de la suerte Pues A lo mejor Nos puede ofrecer algo Para sanar heridas Yo que sé Al menos puede echar Una mano También Quizá pudiera echaros Una mano O preguntarle Sí Por preguntarnos Antes de irnos Ahí a la aventura A la mansión esta Del demonio Pues Ha perdido un poco La esperanza De que Fandalin Se libre de la marca roja Y vuelva a ser Una ciudad tranquila Pero bueno Quizá podáis Convencerla Bueno Seguro que si veis Estas capas Cambiaría Lleva mucho tiempo Emperrada Pero intentarlo Sí Podéis intentarlo Puede ser Una buena liada ¡Venga, anda, vamos! A ver si hay suerte Esta vez ¿Dónde está la cosa esta? Tenéis parrera y para abajo Me va a dar la altrosis Y verás Y la ciática Cuidado, eh Que se tira y duele mucho Vale, pues Nos dice Hasta luego, tal Adiós, adiós Gracias Ya me he ido Ya me he ido Estoy en la otra punta ya Madre mía Gracias por todo A vosotros Y te hace Una leve reverencia Le tenía que huelar Un besito Así Así es Y salta a atraparlo ¿Sabes? A lo ¡Mío! Y se cae ahí O los que vayas de ahí Vale, a ver ¿Dónde es el coso este? El coso este Ahí Acá O sea ¿Qué pasa? Que vive Tiene una hermana Así Fuera de error Porque pone Sister Garael ¿Sister? A lo mejor Es porque es así Tipo Sacerdotisa Y Se denominan como Las monjas Es verdad La hermana La hermana Garael Mi cerebro estaba colapsando Y Es que me he rayado Digo ¿Qué pasa? Tiene una hermana La hermana Garael Bueno Pues ya Cuarta vez hoy Toc, toc No Cuando pasáis por delante La veis en la capilla Colocando algunas cosas En algunas velitas Vale, está ahí directamente Voy a subir la persiana Porque estoy viendo Vale, pues a Marisa Acerca a ella Y tranquilamente Hablo de un tono Mágico ahí Hola Me parece que vendemos 20 días o algo ¡Hala! ¿Qué hizo la luz? ¿Te hemos visto algo? ¿Qué hizo la luz? Le llamas Y se da la vuelta ¡Hola! Y ves que es Es una elfa Bastante Jovencilla De unos Veintitantos años Hola Buenas ¿Qué deseáis? Pues Venimos de Hablar con Con Darren Daran Perdón Daran Nada Que Pues Vamos a ir Aunque suene un poco Locura Vamos a ir A la mansión De De la marca roja A por ellos Y le enseña La capa roja Y dice Ya hemos Convatido A cuatro Bien Me alegro Me pongo En blanco Y negro Bien Pues Me alegro Mira Pues Hacía tiempo Que No se intentaba Nada Contra ellos Y Bueno Pues Espero Que tengáis suerte La verdad Es que Perdimos la esperanza Hace mucho tiempo Porque Lo intentamos Varias veces Y No hubo manera Tienen un mago Ya nos ha contado Es muy complicado Que pasó Aquellas veces Que tienen que Que tienen que Un mago Un mago Bastante poderoso Pues Nada Intentamos Acorrarlos Intentamos Matar a algunos Pero No sabemos como Nuestras espadas No funcionaban De repente Nos vimos Empujados Hacia atrás Y Y Y no No pudimos Hacer más O sea No Nos dijeron Que O nos rendíamos O nos matarían Y Y hasta Sabemos que Había Magia Involucrada Porque Simplemente Vimos a Intentamos Acorralar A unos 5 Pero Fue muy difícil Era imposible Con Con esa magia Y bueno Pues ya Hemos Desistido Y Convivimos Como podemos Con ellos Veis que Ahí Estaba el mago Entre media De esos 5 El que El mago Estaba entre media De esos 5 Solo estaban Esos 5 No sabemos Ni quien es Ni donde estaba Simplemente Sentimos su poder Y nada más Que perro Veis que está Recolocando Algunas cosas De la De la ermita Que están Extrañamente tiradas Por el suelo Como si alguien Las hubiera Volcado O da una patada Tumbado Vale Amarillo Le dice Que sirve Te puedo Ayudar Y se agacha Para También Colocar Las cosas Si Muchas gracias Muchas gracias Pero que ha pasado Aquí Siempre estamos Buscando Gente Gente amable La verdad Que ha pasado Aquí Que parece que Ha habido Una pelea No Una pelea No Pero Algunos De la marca roja Siempre se ponen Borrachos Y vienen A destruir El santuario Siempre Siempre Me gusta Mantener Este santuario A Timora A la diosa De la suerte Y la fortuna Porque Espero que Alguna vez Bueno pues Nos traiga Esa suerte Espero que Nos acompañen Nosotros Rézala esta noche Con nuestro padre ¿Y tú crees Que nos podrías Echar una mano Antes de que Vayamos allí No sé Algo que Nos pueda ayudar O No sé Pues Pues quizá Quizá puede hacer Algo por vosotros ¿Es que sí o es que no? Sí, dale un segundo Dale ello Quizá Y se calla Y se va Está recopilando Está recopilando Un campesino Un campesino del Mike Ah Así Ah 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 Vale 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 Bueno pues Os podría dar Una Una poción Curativa Y Y bueno Quizá A lo mejor No puedo daros mucho Pero Pero quizá Si pueda deciros Donde Donde conseguirlo ¿La poción? No La poción Os la puedo dar Sin problema Ah Vale La que nos va a decir ahora Hace tiempo Bueno hace poquito En realidad Mis superiores Mis superiores Mis superiores Pertenezco Baja un poquito la voz Si se acerca No quiere que le escuchen La marca roja Dice Pertenezco a A un grupo Llamado de los arpistas Que siempre estamos intentando Abogar por Por la paz Y evitar los abusos de poder Y bueno Me dijeron que Que teníamos Que convencer A una banshee Que se llama Agatha Y bueno Teníamos que intentar Convencerla De que nos diera La ubicación De De un libro De conjuros Y Bueno Yo he ido varias veces He intentado hablar con ella No consigo verla Me grita Ya sabéis Como son las banshees Y Y bueno A mi ya no me No me hace caso La primera vez Me medio escuchó Pero no No conseguí convencerla Y Y bueno Al final conseguí Es bastante validosa Por lo que pude ver Conseguí Este peine Y he sacado Un peine de plata Muy enjollado Muy Rimbombante Vale Con muchas joyas Muy bonito Este peine Para que Para intentar Llevarlo Y convencerla Pero a mi ya A mi ya No me hace caso Quizá Podéis ir vosotros Y Y conseguir La ubicación Estamos buscando Es un libro De un mago Que se llama Bojentel No sé si lo conocéis O no Es un mago Bastante legendario Por estas tierras Y bueno Queremos intentar Encontrar su libro De conjuros No sé Si Si queréis Intentar Y echarles una mano Estoy intentando Encontrar A donde coño Os tiene que mandar Pero es que no lo pone aquí Dar un segundo ¿El mago es del que Hablaba Zilda Su amigo? ¿Cómo? No Me imagino No No Es Yarno Yarno Alberg El de Zilda ¿Dónde coño Está esta mierda? Bueno Os manda A Coniberry Voy a decir Coniberry Voy a intentar Ver el mapa Porque ahí No sé dónde coño es Coniberry Vale Ya estoy Vale Pues Básicamente Tiene como La guarida Un poco al norte Del antiguo Pueblo Abandonado De Coniberry Y si salís Hacia Hacia el este Llegaréis Llegaréis Hasta allí Está más o menos A Unas 45 Millas De aquí A un par de días Y está en el bosque En la parte norte Está ahí Subarida Es Más o menos Podéis encontrarlo Con relativa facilidad Entonces ¿Me haréis ese favor? Pues Claro Pues sí Vale Y pues te entrega Tiene ¿Me puede aprender algún conjuro De ese libro Magnífico? Ah También eres maga Seguramente Hay alguno De hecho Suelen ser conjuros Muy poderosos Los que Utilizaba Bartel Bartolo 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 Boyentel Boyentel Algo así Boyentel Sí Boyentel Como Arco gentil Boyentel O algo así Vale Vale Pues te da el peine A ti Amarí Apúntatelo Peine enjollado Peine de plata Enjollado ¿Y cuánto pesa? Pesa como Unas 500 No Ponle Una libra Una libra ¿Cuánto era? Una libra 300 gramos No Ponle Le parte el cuello Sí Ponle una libra Es bastante Lo coges y ves Que es bastante pesado Que es plata maciza Y que las joyas Engastadas Pues Le dan su Si te peinas Te abres la cabeza Vamos Es peor que los Vale Y la poción La poción Es mejor que la llevéis A alguno de vosotros Que Que sois los que estáis Más cerca Del peligro Que se la lleve El de las hachas Que entrega A ver si No espera Espera Se pone a margar Y dice Rurisan 10 de oro ¡Fuego! ¡Hala! ¡Toma! ¡Oh! ¡No! 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 No necesito ninguna poción Que es broma Toma Anda tanto Que sé que la quiere Ya no la coge Va a no morirse Es el típico niño pequeño Que está buscando algo Y cuando le vacilas Dice que no Y ya está Pues se la echa en el bolsillo Sin que se dé cuenta Se paga y no respira Ahí Vale pues ¿Algo más? ¿Necesitáis algo más? No Solo era eso Que muchísimas gracias Pues nada A vosotros Y mucha suerte Que la diosa Que la diosa Timora Os acompañe Sigue Colocando sus cosas Pues nada ¿Qué hacemos entonces? Espero que entendáis Que tenemos misiones Que priorizar Sí Claro, claro Sí, sí Tenemos que ir a salvar A la familia De Toluén Yo empezaría por ahí ¿Qué hora sería ahora? Más o menos Todo Porque lo leí mal Y lo he inventado Todo Pero me parece buenísima Ahora mismo serán las A ver Habéis bajado allí Habéis ido hasta allí Habéis subido En las cuatro Las seis y media De la tarde Aprox Más o menos Veis que el sol Ya empieza a caer De hecho Veis que el sol No le queda demasiado Para esconderse Más bien poco Mejor Aprox ¿Queréis que entreguemos Por Por el Donde nos ha dicho El El Peque Y aprovechando Que ellos seguramente Vayan a la taberna? Sería bonita Hay que tener cuidado Con la taberna Ellos Si el pueblo Es tan pequeño Se van a enterar De que estamos aquí Y de lo que hemos hecho Habrá que ir Antes de que Bajen ellos A la taberna Podemos ir Jugando la taberna No sé si se puede Ir por otro camino Pero Evitarlo pasar por delante Desde la granja ¿No? Sí 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 Cierto Cierto La entrada secreta Sabéis Lo que os tengo La entrada secreta No está la vista Tenéis dos entradas Una que está en la mansión Que no sabéis exactamente Dónde está Pero bueno Está en la mansión Que es por donde os dijo El tipo que entra y sale Y luego la otra secreta Que es la que Os comentó El chaval Mejor por la de El niño Sí La secreta mejor Vamos allí Habría que mirar El terreno Antes de entrar Por si ha habido Movimiento Pero Sí Creo que sería Lo mejor Pues Let's go Así aprovechamos Que también van a la A la taberna Y se entretienen Buscándonos por el pueblo Vale Pues nos dirigen Nos vamos a 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 Va pegando Si saltos ahí ¿Ves? Vale pues Cuando llegáis Ya Entre el bosque Entrais en el bosque Ya está bastante oscuro Amarín Nemeia Rurik Veis Más o menos Bien Valdo Empiezas a no ver Un cagao Sí hombre Ya está Yo saco Mi linterna ¿Dónde está? ¿Ves? Perdón No sé si habéis estado por la noche En el campo Que Entre dos luces Es cuando peor se ve Entonces Está ahí entre dos luces Empieza ese momento Que empezáis a ver Ya un poco Como el culo El resto Véis más o menos bien Porque tenéis vuestros Magníficos ojos Maravillosos Pero Valdo Ya lo veis que Ojetos Está así Es un viejo Que está así ¿A quién tengo Cerca? Decidme ¿Cómo vais? Pues no sé Se nos han quedado Todos Estáis todos juntos ahí Si habéis sido todos Si os queréis quedar otros Amarín Y Nemeia han ido Rurik Creo que también ha ido detrás Y tú Valdo Si os queréis quedar en otro lado Podéis hacer lo que queráis No hay problema Valdo se ha quedado ahí ¿Entonces yo dónde estoy? Si estás con ellos Si has ido con ellos Con ellos Si no ¿Dónde te salga del cipote? Si has querido ir a otro lado A otro lado Me voy a la taberna A emborracharme Pues te vas a la taberna Esto Lo bueno del troll Os lo digo ya Es que podéis hacer Lo que os salga del cipote Del chuminaco O sea Lo que queráis De verdad Es que ha pasado Es que paso del forro Sí, sí, sí ¿Qué ha pasado? Se ha petado Sí, sí, sí ¿Qué? Se han descolocado Todos los iconos Yo lo veo bien De repente Se ha ido con la conexión De la página Y la peleta Y desaparece de todo Yo también lo veo bien Vale, ¿lo veis bien ya o no? Sí, ahora está bien Pero que ha sido un poco Otra vez Pero se me han ido Los personajes Los personajes Somos SAE Somos SAE Yo quiero tener Percepción Para ver Si ha habido movimiento Adelante No sé si Amaricu Para eso Para ella también Mirar un poco A ver si ve algo Hombre, me imagino Que será con percepción ¿No? O con supervivencia Es con percepción Bueno Sería Sería A ver A ver Sería ¿Pero el qué? ¿Qué quiere hacer? Quizá más bien Supervivencia ¿Sí? Supervivencia Retira Supervivencia Vale Te fijas Y ahora mismo No ves más huellas De las que habéis creado Vosotros al llegar allí No estás viendo Nada superpuesto Ni nada Por el estilo Vale Entonces no hay nada No ha habido movimiento Vale ¿La entrada cómo es exactamente? Es una cueva De metro Sesenta Y algo Metro setenta Es como una Escava Como una especie De cueva natural ¿Vale? Directamente empieza Como una cueva natural Que se mete hacia adentro No está excavado Ni nada ¿Veis? Que es como una Especie de cueva natural Irregular Que no es No es una puerta ¡Oh! Vale Es como una cuevecilla Que sube Y baja luego para abajo Y tal ¿Vale? Ok Rurik se acerca A ver si Escucha algo De si hay alguien saliendo O ve alguna luz O algo No escucháis nada Y no veis luces Ningunas Pues para adentro ¿No? Cuando entráis Ya sí que dejáis De ver Bueno Mantenéis unos pocos pasos Empezáis a caminar A caminar Y Y ya Casi que dejáis de ver Los que aún tenéis algo Valdo Tú enciendes algo No veis nada Te agarras a alguien ¿Cómo entras? Claro Yo iba a decir ¿A quién tengo al lado entonces? ¿En qué orden entráis? Decidme ¿En qué orden pasáis? Yo voy primero ¿Vale? Pues yo después ¿Vale? Pues yo después Agarro así De Así Como si pequeñito Así de la falda O de lo que sea Esto es como La fila de los niños En el cole Que van todos A agarrar Igual Igual Vale Pues entráis Véis que un poquito Más adelante Ya se hace Un poquito más grande El hueco ¿Vale? Ya podéis poneros Todos de pie En ella Tú ya puedes estar De pie tranquilamente No vas No vas a ser Sí Vale Y Y empezáis a ver Que os quedáis sin luz Ninguna ¿Y qué hacéis? ¿Seguís unos poquitos pasos? Estamos en oscuridad ¿No? Sí Estáis casi en total No sé cómo Voy a mirar vuestra ficha Pero estáis No es que te Porque yo Veo en la oscuridad Como penumbra En tonos grises Sí Amari también Tiene esa misión Vale Pues Misión en la oscuridad Sí Vale Veis Veis Muy 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 mal Porque La oscuridad total O sea La oscuridad digamos Por la noche en el campo En una habitación En que puede entrar algo De luz de la luna Pero esto sería como Poneros una gran bolsa En la cabeza ¿Vale? Que no pase luz ninguna Pero veis ¿Vale? Aún así con Con vuestros ojos Vosotros tres veis La silueta de la cueva Un poco de lo que tenéis Así más cerca Digamos a un metro Metro y medio La estáis viendo Más allá Ahora mismo no veis No veis nada Simplemente veis eso Como un túnel Mucho más Como si llevárais un mechero Encendido En el que solo vierais En blanco y negro ¿Vale? Un poquito así No Nos llevamos Ah bueno Yo no tengo nada Para alumbrar Eh pues Saco una Una antorcha Yo si tengo Yo si tengo Eh que no No hace falta Ah bueno A ver que tienes Ojo La visión Yo tengo una Tengo una lámpara de aceite Bien La enciendes Que eso como No me la guardo Me la guardo Y ya está La saca Yo puedo alumbrar Y se la guardo La tengo eh Venga hasta luego Pues nada Me pongo delante Me pongo delante Y enciéndola esta Chuu La enciende Pasa entre vosotros Chucu 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 Si pongo delante Ya ves pues Un Tres metros Ahora mismo Ves Porque es un túnel negro No es No No tienes una linterna De led Por lo menos Si hay un agujero Delante mía Lo veo Vale Ya ves un poquito más ¿Vale? Ves ya Dos, tres metros Adelante ¿Seguís caminando? Sí Habrá que seguir Hombre Yo si ve Si Puedo Tira la percepción En cualquier momento Y eso avísame Que no Yo tiraría percepción Todo el rato Pero vamos No, tenéis Tenéis en vuestra ficha Una cosa que se llama Percepción pasiva Que son las cosas Que pasan Sin que os deis cuenta O sin yo tener que deciroslo Esa es la percepción Que utilizo yo Para todas esas tiradas Vale Pues No veo nada raro Si yo hago así Y hago así Me dice Si Te has caído En un foso Con estacas Vale Pero Gracias Esto 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 Está muerto Maravilloso You died Maravilloso Cao Vale Verás tú No vas a llegar ahí Es el niño Les ha seguido A la cosa Jue Imagina Y ahora Si yo hago así Tará Estáis en otra puta ficha Si Os ha cambiado ¿Verdad? Si en negra Maravilloso 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 Pues ya Empezáis a ver Lo que no encuentro Son los personajes No Porque Os los tengo Que sacar Y va Ahora mismo Baldo En cabeza Shit Shit Vale Shit Aquí 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 Joder En que puta capa he puesto esto Aquí Aquí Como hay tres putas capas Todos esos son enemigos Ahora Cada aquí Es un enemigo Aquí 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 Y ahora Ah y otros 20 aquí Ahora Si Vale Está Rurik Ojo Vale Ay que chiquitillo Míralo Y va La calvorota Rurik detrás Nemeya Amari detrás No Si No va Nemeya Nemeya detrás Y Amari Cerrando Vale Ojo Que va en L Es en línea recta Vale Pero no me No me cabéis Lo podría hacer más grande Pero bueno Más o menos Vale Y Baldo Con tu Linterna Ahora mismo De hecho Es que Creo Creo Si jugamos Más Creo que voy a comprar La suscripción de pago Del Roll20 Porque tenéis Vuestra Aura de visión Y conforme os movéis Vais viendo Lo que vuestro personaje Lo cual Os tiene un jodido cojón Pues si se compra Se paga entre medio Y a lo mejor Esos 5 pavos O sea Pues 5 pavos Mira Yo Yo digo una cosa Yo la compro Yo la compro Y cuando nos juntemos In Real Life En la vida real Me invitaréis a una caña ¿Os parece correcto? Vale Venga No porque yo pago El primero seguro No vale Pues te llevas Nuestros euros Y ya está Invitas a una caña Y una brava Y ya está Vale Pues ahora mismo Estás viendo eso ¿Qué nariz ¿Qué es eso? Te aparece Un meteorito Es un agujero Es un agujero Para abajo Un bujerisco Así Ves que es muy oscuro Ves que es Un cortado Hacia abajo Venga Vamos a ir avanzando Tendrás que avanzar ¿Os podéis mover vosotros? Sí, perfecto No porque yo no veo Ah, está aquí Espera Ay, joder Voy a quitarlos Eh, tin, 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 tin Vale Ojo Ahora sí vemos Venga, que he avanzado Un poquito Una, hombre Vamos a ir con cuidado Vale Valdo Tú no ves mucho más allá De esta zona Oh Moveros Podéis moveros por casillas Porque en teoría He cuadrado todo A la puta perfección De hecho Creo que si aquí medimos Está en metros Ah, no Lo dejé en pies Vale ¿Qué os parece Si cambio todo el puto sistema metros? ¿Os parece maravilloso? Sí, ¿verdad? Maravillosísimo Yo no quiero Lo único Lo único que Por ejemplo Mis habilidades Que se miden por pies Pues no voy a saber No, pero yo lo cambio O sea, al cambiar Me refiero En todas vuestras fichas Del arco De las habilidades De todo Cambiarlo a metros ¿Vale? Hacer la conversión Eso es un currazo Sí, pero no me importa Porque estoy hasta los cojones De los putos pies Lo siento, ingleses Pero es así Vale, vale Seis tontísimos, ingleses Vale Ahora mismo Pues ya Eh Rurik empieza a ver Bastante más caverna Y ahora Se tira Hombre, aquí ya se ve bastante Sí, de hecho Veis un poquito más Porque Veis como un pequeñísimo resplandor Que sale de la grieta ¿Y esto de los laterales Son como entradas? ¿Acusas? Sí Oís Cuando entráis A ver si puedo poner Aquí Aquí Turbio Y ¿Dónde estás? Aquí ¿Qué coño es ese ruidito? ¿Qué mal rollo da? Me recuerda Na 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 Empezáis A sentir algo extraño En esta zona Freddy viene a por ti No, por favor Y Y empezáis a oír Directamente en vuestras cabezas Jeje Oh Let's go Carne Carne Oh Carne Oh Oh Ah Escucháis Algo moverse Por la huelva No lo Si queréis Encontrar La ubicación Rebota en la cabela Oh Si Ah Tic 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 Lo habéis moverse Bueno Pues tenemos una graciosa A ver Jeje La madre Se está acojonando Tengo un poquito de planos tío A ver que eres tú ¡Me voy! ¡Oh, sí! Oyes los pasos, oyes los pasos justo, justo detrás de ti, Baldo Te giras y no ves nada ¡Ello! ¡Carte! Chicos, esto no me mola nada Espera, 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 que habéis corrido ¡Habéis corrido mucho! ¡Rulic! ¡Para atrás! ¡Había venido aquí al principio! ¡Hostia! ¡Que se ha caído por el puente! ¡Que se ha caído por el puente! ¡Está muerto! No, has pasado, eh, has pasado, has pasado Lo que me digáis Es que, es que se habéis empezado ahí ¡Uaaaaaah! Se ha quedado ahí en ese tío Yo también ¿Qué se supone que había aquí? Si se cae, se cae ¿Qué se supone que había aquí mal oso? Rulic, cuando... Cuando veis que Rulic va a pasar por el puente Veis como uno de los talones cruje Me lo tomas por culo, Rulic Venga, hasta luego Eh... Nos vemos más tarde Rulic Y veis como se va a hundir hacia abajo Tira una tirada de salvación De destreza Es cual, creo que estás puto jodido Como no saques crítico Perdón Tienes menos uno De destreza Vale Tendría que haber... Tendría que haber... Literalmente está malo ¡Cero! Cuando pisas el puente Te caes Vas a levantar las manos Pero caes de espalda Totalmente Y te haces... Eh... 2 de 6 de daño Ahora como saques 2 de 6 es de verdad Tíralos La poción de vida, ve No lo tiro yo No lo han querido Lo que quieras Dada mi fama tirando dados Es mejor que los tires tú Buf Pues te llevas 7 puntos de daño ¿Eso son 7? 8, perdón Es que sumo como las goblins 8 puntos de daño Y te quedas en el foso Oís pasos que se mueven Pero Rurik Rápidamente Voy corriendo Por toda la cueva Voy corriendo aquí Ato la cuerda de tal Te quedas inconsciente Rurik Ahora mismo Te has quedado de la pifia De la pifia te has quedado ¡Clack! Y te has quedado ¡Wololo! Ato... Ato en la roca esta de al lado La cuerda, ¿vale? Vale La atas en la columna ¡Oh, sí! Y bajo Y voy a bajar Voy a bajar a por él Eh... Espera ¿Vale? ¿Vale? Darme... Dime, dime Seguimos teniendo iluminación, ¿no? Eh... Sí Si tenéis Si tiene Vosotras ya veis más o menos bastante bien Veis que entran como varios focos de luz De los diferentes huecos que veis ¿Vale? Y ya vais El resto veis como en penumbra ¿Vale? Veis más o menos bien Vale Y necesito Necesito una cosa Molto importante Este ¡Ay! ¿Qué es esto? Y cerrar esto Y... ¿Oye? ¡Ay, mi espaldito! Valdo Verás ¡Decime, pelotudo! ¿Qué tengo que hacer? ¿Ago quieras? ¡Master asqueroso! Tírame... Tírame un dado de 20 Sin más Le va a cortar la cuerda y va a caer ¡Ahí! 19 Acabamos de sacar la piz Ya no podía tocar otra Lo he hecho por vosotros Lo he hecho por vosotros No estáis oyendo ninguno La voz la oís en el interior Como si fueran pensamientos vuestros Lo estáis oyendo dentro de vuestra cabeza ¡Malditos medianos! No voy a hacer como Frodo No me voy a quedar así ¿Quién eres? Dice así a María Bueno, que bajo por la cuerda esa ¡Ah! ¡Preguntas! ¡Interesantes! ¡Preguntas! ¡Sí! ¡Vete, volvete la boca! ¡Tengo hambre! ¡Mucha hambre! ¡HAMBRE! Pues tenemos unas raciones aquí ¿No quieres? ¿Notáis en vuestra cabeza un alfateo? Os lo está mandando O sea, no lo escucháis Pero os lo está mandando a vuestra cabeza ¡Cale fresca mijo! ¡Mmm! 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 ¡Te cagamos! Yo ya estoy rancio No, no, no no te quedes ¡Mil, bajas! Bajas a por... Bajas a por Ruric ¡Sí! Ruric tira un dado de 20 Verás Se nos van a quedar los dos inconscientes Ahí salgo a trapipia Quedas inconscientes una semana Antes de bajar tira al lado Vale Uy, he visto el 4 Te cae algo de tierra en la cara De Baldo bajando Mi dado sigue girando Y te abres los ojos Vale Y ya Te despiertas Y tocas a tu lado Y notas un cadáver Hay un cadáver Y supones que es alguien de Alguien de Que han matado del pueblo Ves que tiene varios bocados Bastante graciosos y grandes En él En piernas, brazos Y lo ves ya un poco pudrefacto Está bastante comido O sea Ves que los mordiscos Es un bocado así ¿Vale? O sea Es decir En la pierna Tarara Vale Le faltan Los bocados son como una cosa así ¿Vale? O sea Son bocados Así grandes No es Hemos pillado que eso mata Sí Lo hemos pillado Tenemos un cocodrilo Ese arma mata Aquí todo putrefacto Nos traen comida Nos traen comida ya Tenemos que ¿Bajo bien o qué pasa? Sí, sí Bajas Bajas bien Podéis escalarlo sin problema De hecho subís ¿Queréis subir? Sí Subís sin problema Notáis como un fulgor En la grieta Mucho frío Algo muy raro Es como que hay como 15 grados menos Allá abajo que arriba Y no es tanto Son como unos 20 pies Que son como unos 5 metros de altura Una cosa así ¿Vale? Pero hace un frío De la puta hostia allá abajo Es un congelador Y le veis es un fulgor Como azul blanquecino Por el fondo Por la parte de abajo de la grieta Salís ¿Por qué no vamos Hacia donde hay luz? ¿Y esto de aquí? Bueno, primero ir ahí A ver qué hay Aquí había una puerta Así a la izquierda Mira Espera, espera, espera Cuando yo os diga Ahora ya Cuando yo os diga Movéis Os movéis Mientras tanto Estamos todos Donde estamos Pues vamos a investigar Esperad Déjate de trucos Y muéstrate Tírame Tírame Hostia, son las novedades Ya Tírame un dado De ¿Quién? ¿Que lo tiras? ¿De qué es lo que? De mella Tírame un dado De 20 Bueno, estamos hoy Que vamos Guau, eh Guau, eh Que me saliera algo de eso Era muy grave ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Veis? Ya empezáis a ver algo Por aquí Corretear Metes en la grieta Subir Salir por detrás del puente A ver si te voy a comer Yo a ti En vez de tú a mí Tírame intimidad ¿Qué? Tírame intimidad Voy ¿Te imaginas? No lo es nada ¿Dónde estás? Tengo cero Hostia Ojo, eh Ojo, cuidado No 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 No, por favor Quiero vivir Es Gollum Pero tengo hambre 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 Y escucháis en vuestra cabeza Hambre Hambre De hecho se está Amarí se pone a cantar Para no escucharle en su cabeza Miras Da igual Lo oyes Ya, bueno Pero ella se distrae Sí Se pone a cantar ¿Podéis moveros una casilla cada uno? ¿Una? Sí Hoy muevo cuatro, ¿vale? No me muevo el búrculo Te subo la roca ahí En plan Yo me subo aquí Pero si me hay que mover para acá está amarillo Me muevo Me puedo poner en este lado Abajo ¿Puedes moverte hacia abajo? Hacia la casilla de abajo Tira un dado de 10 Rurik Te has quedado solo Te has quedado solo Pero si estaba inconsciente Ya está consciente Ay madre Madre mía Se la han sacado ya de ahí Se lo van a comer Pero por Dios Ahora pierdes un brazo Y yo como ¿Vemos algo con el brazo Corriendo? Que me aspen ¿Qué ha pasado? Que Rurik ha perdido un brazo Estamos en prunción ¿Qué has tirado? Ah, tres Vale Uf, tres Vale Oís en vuestra cabeza En vuestras cabezas Enanito 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 Martillo del hierro ¿Y tu hermana? Ah, que ya no está Hostia Hostia Oh, Dios ¿Qué es ese bicho, tío? Por favor ¿Nos vamos de aquí? ¿O qué hacemos? ¿Podemos? Rurik ahora mismo está Block O sea Venga, muévete Como les animo Los ojos en blanco así Muévete para la Hasta medio, hombre Hasta para allá Para no ya mentales Y empuja a Mari para adelante Venga, hombre Vamos ¿Pero a dónde vamos? Tira para adelante A algún lado Pasa tú Yo no quiero ir delante Los camarillas están pasando a asustar Bueno, Valdo primero ahí Con el pechito Que es el más listo Vale, Valdo Cuando vas a pasar A la cueva No he pasado No he pasado Cuando vas a No he pasado No he pasado Quería ver A ver qué había de dentro Sí, pues ya ves Desde ahí se puede observar, ¿no? Síguelo consigo Sí Ojo Si son esas escaleras Si esas son unas escaleras El último escalón es para Mi pie Eso indica que baja hacia abajo, ¿vale? O sea, estáis arriba Y eso indica que baja hacia abajo Pues tiro percepción O sea, miro a ver si hay trampas o lo que sea Tira Ahora le sale una flecha disparando en todo el melón Le he dado, ¿eh? Le he dado No sale Dale tiempo No sé por qué está petando tanto Ha oído que lo vas a comprar Y ha dicho, ¿eh? Le he dicho, cómprame Ya está Y funciono Hostia, ¿he sacado 19? Pero bueno Vale Miras hacia abajo Ves que no hay ninguna trampa Ves bastante Bastantes pocas pisadas Por aquí ves alguna Pero no ves muchas Y mientras estás fijándote En el suelo Y en las paredes Encima de ti Se desprende Un bicho Bicho Ven aquí, perro Y me pongo así Un bicho Un bicho Un cuchillo El bicho Oye, parece Cristiano Ronaldo Y tú, pero qué cojones Hago así Hago así, ¿eh? Le sale un Pokémon Le sale un Zubat Hago así ¡Chua! De la cueva Os sale Nada más y nada menos Nooo Cago en Dios ¿Qué es eso, tío? No miréis eso porque no está Pero Yo veo un dado Eso es un bicho Yo veo un bicho ahí Como un... Sí, pero ese no es el bicho Que quiero enseñaros Se parece al... Al alien No al otro A Predator Eso ¿Veis? Se parece a Predator Os lo paso por Discord El enlace Una araña Que le pincho, ¿eh? Que le pincho Que no se venga arriba Un bicho con un solo ojo ¡Tú qué feo! Una gran boca Hombre, aquí la boca La tiene un poco chica Tiene el ojo más grande Que la boca Sí, pero es que el ojo Es como esto Y la boca es como esto Es grande Es un bicho No es de un tamaño colosal Pero está en el suelo apoyado Pero de largo me diera un 80 y algo ¿Vale? Es grandote el bicho Y la cabeza es grande El lo que... Uy Es lo que nos estaba hablando Sí Y de hecho Hoy es en vuestra cabeza No pasaréis La marca roja Me da de comer Si les llevo cuerpos Y vosotros soy carne fresquita A por él Me pongo la capa roja ¿Qué marca roja? Esta ¡Fum! Y me la pongo No me engañáis Hay que venir de fuera No, si no, tarde Pues si la llevaban Puesta de antes, ¿no? Es verdad Pero no es tonto El bicho no es tonto Voy a hago... Nuestras cabezas Y me intento esconder ¿Tiro algo? Se esconde atrás de la piedra ¿Que te intentas esconder? ¿Y? Claro, es que le dejas sitio a Mari Para hacer ahí Salgo corriendo Madre mía El señor mayor corriendo Vale, te lo cuento como acción astuta Bueno, no De hecho, espérate Porque os pilla por sorpresa Olímpicamente Vale Vale Que contrario Y estás ahí delante Así que vas a hacer Se va a quedar ahí Y no te va a tizar Os va a decir ¡Raciones! ¡Mmm! ¡Comida! ¿Raciones? Pero no quieres raciones Que tenemos aquí Te estoy diciendo Y le sacan Te saco un cacho jamón ahí Está tonto, ¿eh? ¿Le sacas? ¿Qué sacas de ración? ¿Qué saco? Un filete de ternera No tienes filetes de ternera Las raciones costan ¡Vamos de vaca! ¡Hola! No Las raciones costan De El pan este Que os dije Que es como las tortitas De kebab O de fajitas Algunas nueces ¿Vale? Lleváis como un paquetito Ahí dentro de esa tortita Lleváis unas nueces Un poco de carne seca Fruta desecada Algunos champiñones desecados Y ¡Cecina! Y nueces Y frutos secos En general ¿Le dice cinita O carne seca? ¡Chich! La Si o tienes con pajaritos ¿Sabes? La huele y te dice, eso es muy poco, yo como mucho Bueno, tengo 30 Te huele, te da así en la mano y te tira todo entero y se lo come Esto es caca, y quita las nueces Uy, como me de menos precias, me saco el... Más, y se acerca hacia ti, dame más Pero, ¿cuánto ha gastado? Una ración, está jodidamente amable Le digo, pero ¿cuánto quieres? A ver, vamos a negociar Todo, todo lo que tienes Sí, hombre, te lo has creído, me saco la espada y la daga Vale, de que vas a desinvainar, te mete un guayazo Bueno, pero iba de lista O de listo, voy a comer chicos de mientras Vale Ok, I have la cena Venga, hoy estoy manquero Yo pegándome y tú comiendo Te ataca, pero se echa como si estaba echándose la mano No, no, esta vez ahí se entamplado Ella come y tú comes, hostia Te echas para atrás y no te hace nada Tiramos de iniciativa o algo Tira rondas de iniciativa De hecho, por favor, pinchar cada uno Porque quiero probarlo Cada uno en vuestro slot, en vuestro personaje, en el token En iniciativa No, pinchar primero en el token y después en iniciativa A ver si me los mete ¿Dónde? ¡Bien! Me lo mete No sé dónde En el personaje del mapita, le pinchas Ah, sí ¿Vale? Y después Toma, sacado 15 Toma, toma Y después en tu ficha le das la iniciativa Ah, vale Ahora sí lo he entendido Joder Esta, ¿no? Joder, soy la polla, tío Hostia, madre mía, ¿no? Soy una crack A tope con Amari Y ahora los... Amari Reunir tiene sentido porque hasta ahora mismo bloques Tiramos Sí, en verdad, en verdad sí No, espera, esto no Ese no cuenta porque va con... Este enano está muerto, está roto, ¿eh? Este enano no funciona Que saca... La madre que... El enano es a una hostia que no... 22, ¿en serio? Eso no vale, ¿eh? Eso no vale Está entre el 3 y el 19 Era el 9 Si queréis, retiro otra vez el dado Es que le sumaba... No, no, no Suma mucho, joder Otra vez, otra vez Ahora le sale más y en toda esta mosfera Eeeh... ¿Cómo que suma mucho? Si suma igual que nosotros, tres Vale, su turno ya ha pasado Nemeya, te toca Voy Que se me ha caído Eeeh... Pues saco el arco Bien Bueno, es que está en medio del señor este Y le pego un tiro ¿En medio? Si está pa' un lado, ¿no? Ahora mismo puedes tirarle, pero con desventaja Vale, enchufa, vale Igual que... Vale, venga, va Vamos a intentarlo Tírale Eeeh... Uy, pero este no es Tía, menos mal Menos mal Que me he equivocado Pilote Ahora saca otro uno No, pero un dos Joder Tira otro... Bueno, da igual Tira otro, pero... Tira otro, por si te sale Es que... No Vale, ya podías haber tirado El primero Con desventaja Te quedas con el de ocho Eeeh... De hecho Si mi mente no te falla Lleváis un carcar Pongas tantas flechas ¿Cuántas has gastado tú? Ya, por lo menos tres o cuatro Espera, vamos a hacerla Ya la has ido quitando, eh Ya la has ido quitando ¿Me la recupera? Quitó cuatro No, de momento Todas las que tiro Están partidas Vale Lanzas un flechazo Y pega en la pared Vale, en el lado izquierdo Y se astilla Vale, se... Te explota en la pared No... Vaya No consigues darle Voy a ir viendo vuestras fichas Para ir recordando Todo lo que teníais Por cierto ¿Tú añadías Más dos? Yo tengo... A tirar con arco Que ya te lo puse, creo ¿Puede ser? Ya te lo pusimos Esto Tienes un más seis Efectivamente, sí Maravilloso Vale Vale Pues... ¿Te mueves? ¿Quieres moverte? Eh, no Me voy a quedar aquí Vale, pues Turno siguiente Valdo faldo ¿Me puedo entonces Con la acción astuta Destrabar de alguna manera Gratis o no? Con la acción astuta Puedes destrabarte For free Sí, puedes salir De ahí sin problema Gastas una... La acción adicional Que tendrías ¿Puedo atravesarle De alguna manera? ¿Cómo atravesarle? ¿Pasar por encima de...? Mira No te voy a decir que no Pero te voy a decir Cómo está la situación ¿Vale? Y luego te voy a decir Lo difícil que es ¿Vale? Verás Hay un bicho Que medirá De hombros Como... Uno ochenta O uno sesenta Tío, cuánto brilla Que está casi chafado Con la pared Y encima de su cabeza Le queda como Un metro Un metro y medio Para darse con la parte de arriba ¿Y debajo suya? Está a cuatro patas Inténtalo No pasas Puedes intentarlo Con una tirada de dificultad De treinta Tienes que sacar Con el lado de veinte Treinta ¿Vale? O sea Con el veinte Y lo que tengas De sumar de destreza De acrobacias Lo sumas Pero tienes que sacar Treinta Me parece correctísimo Es ultra chungo Ultra chungo Vale Pues le voy a pegar Vale Pues tira Joder Maravilloso Atacas con tu espada El bicho se echa Un poco para atrás Clang Y dejas la espada Clavada en la pared Te has quedado Sin espada corta Ahora mismo Y Puedes O No Puedes O no Puedes moverte Con tu acción secundaria Y ya está Con la laga No puedes atacar Ahora mismo Te has quedado Está gracioso Estás gracioso Te has quedado Ya ahora mismo Parado Pongo detrás De la roca Esta Bueno ¿Qué tal Véis el huir Chicos? ¿Cómo veis Que vayamos Yendo ¿No? Rorik no va a huir Vale Estáis un poco Cascados Amarí Tírate la poción Tírate la poción Si yo hago así Se ve aquí Maravilloso Mientras penséis Solo vengo Vale Qué malo Qué malo Al bicho Qué malo Es que estoy pensando En realidad De color O fuego Mira Un gato Es que por como Se nos ha metido En la cabeza Tiene pinta De ser un poco Inmune a la magia No sé Tengo Resentimiento Bueno Va a lanzar Primero Un virote De fuego Vale Tírale Es directamente Era el daño ¿No? Tenía 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 Tirada de Salvación ¿Verdad? No sé Es un tukukuk No sé Si tiene No es Conjuro Como tal Es tukukuk Me imagino Que será A ver Vale No pone nada Pero voy a tirar No me lo puedo creer ¿Qué te ha pasado? Acabo de leer Que Rurik Tiene una cosa Que se me ha sentido El peligro Que es que Tengo ventaja En las tiradas De salvación Por destreza Eso te pasa Por no Saber tu tukukuk Conjuro Bueno El puente No es una trampa Como tal Era un puente Sin más Que estaba podrido Tiene una tirada De salvación Por lo tal Podría saber Por cosas que puede haber Como trampas O conjuros Si Sería como una trampa Por así decirlo Te hubiera valido Te hubiera valido ahí Vale Va a tirar Como le tiras Como es un proyectil Que le lanzas Va a tirar Una tirada de salvación De De Destreza Con Si mal no recuerdo Hasta luego Jorge ¿Es a 15 o más? 13 ¿En serio? ¿Dónde estás? Y sin poder moverse Y no tiene desventaja Al golpito Pues Se queda en blanco y negro El colega Lo ves que hace Chuchu Y esquiva El virote de fuego Hoy toca morir O sea Huidmos ya Pero ya No sé a qué esperáis A mí Se echó un poco Para atrás Ahora cuando Toque Mi turno Me Tengo que No Lo dejamos ahí Que os parece Vale A ver Estoy dándole Muchas vueltas A la cabeza Vale Vale Rurik ¿Te toca? Estoy haciendo Otras cosas Rurik va a hacer Ataque temerario Venga Pero ya está Despierto La tirada de fuerza Pero Sí, sí Pero Ellos también Tienen ventaja Al tirar ataque Contra mí Vale Eso fue furia Es decir No se preocupa Por su defensa Y nada Que ahora mismo Hasta luego Sí, ha flotado No lo ha tirado Ventaja Vale Bien Pues le metes Con el hacha ¿No? Vale No se ha escuchado Nada Porque al salir Sí Le pego con el hacha Dos manos Vale Pues Tira daño ¿Tiro? Sí Vale Ha salido ya ¡Jo! Sí Bien Le hace siete de daño ¿Has tirado? ¿Te ha salido un de veinte O un de diez? Vale Vale Un segundo Pues he clicado en hacha de guerra Directamente Ah, no, vale, vale No, tira Porque has tirado un de veinte Tira un de diez Al clicar en hacha de guerra Te tira el ataque Vale De hecho Ha sacado En la primera ha sacado Diez, once Doce, trece Y en la otra no Sí Doce Y en la otra veintiuno Le haces Tres de daño Bueno Y tendrá veinticinco Ya quisierais Como yo tenía al principio Ya quisierais Que solo tuviera veinticinco Te dice no Vámonos No, 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 no Vale Como tenga manos Vamos de ahí Eh Y le toca al Nozick ¿Queréis Quereis parar aquí ya? Si os tenéis que ir Y nos quedamos en el turno del Nozick Al que era mismo Yo estaba cenando aquí ya Para quedarme Vale Lo que queráis Bárbara creo que ha dicho Que os tenía que ir Dios que me tuve Vale Lo dejamos aquí Con el cliffhanger El puto lleno Tirándose de cabeza Y ya está En el próximo episodio Rurik muere Maravilloso Corto aquí esto